Interalmería Televisión Anteriormente ya hemos escuchado algunas cosas realmente singulares, por decirlo de alguna manera, con la llegada del AVE, que no es el AVE, que es el Albia, un tren de altas prestaciones inferior al AVE que llegará a Almería. También hemos oído decir cosas sobre el agua. Pero ahora le pregunta Gillo López qué pasa con las listas de espera. Porque es que claro, cuando llegó el Partido Popular a la Junta de Andalucía se encontró listas de espera metidas en un cajón que estaban ocultas a la sociedad. Y en algunos casos concretos que yo bien conozco en primera persona, pues te llaman al familiar después de cumplidos seis meses de espera para una prueba diagnóstica, lo llaman por teléfono, te hacen ir allí a nada, resetean a cero y vuelven a contar otros seis meses de espera. Y así eliminan a un montón de gente que estaba en lista de espera simplemente reseteando a cero el contador. Bueno, pues vamos a ver lo que decía Mateo Hernández sobre la realidad de las listas de espera. ¿Es consciente del Partido Socialista, es consciente del gobierno de España que faltan profesionales sanitarios y que lo ha dicho la Junta de Andalucía por activa y por pasiva con la situación de los MIR? ¿Es consciente que la Junta de Andalucía, cuando llegó el gobierno de Juanma Moreno, si es consciente del Partido Socialista, que se encontraron en los cajones la cantidad de listas de espera que había y que se han vuelto a tener que morir a gestionar? Y obviamente con la falta de profesionales es imposible que se llegue a llegar, aunque siguen trabajando para esta situación. Primero, el tema de las listas en el cajón es un tema recurrente del Partido Popular y nos decimos que es falso. Y más allá de ello, es que Juanma Moreno, Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, lleva cinco años gobernando, con más recursos que nunca. Gracias a las transferencias del gobierno de España y a los fondos europeos. El tema de la falta de los profesionales sanitarios. Desde que un alumno o alumna entra por la Facultad de Medicina hasta que finaliza su estancia en el MIR, pueden pasar más de diez años. Por lo tanto, además que el gobierno de España ha convocado ahora más plazas en MIR que nunca, récord histórico, gracias a la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez, La realidad es que el problema no es la falta de profesionales sanitarios porque no hay gente que esté capacitada para ello. El problema es que se apuesta por la sanidad privada. El problema es que no se mejora sus condiciones laborales. Y el ejemplo es que 8.000 profesionales sanitarios han abandonado Andalucía en el último año, hacia otras comunidades autónomas o hacia otros países. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones en otras comunidades autónomas o incluso en la sanidad privada. Sanidad privada que el gobierno de Moreno Bonilla está inyectando con dinero. Vamos a enlazar también con otra cosa que dice sobre la sanidad privada, que se inyecta mucho dinero. Vamos a verlo. ¿Y cuál es la respuesta que da el gobierno de la Junta de Andalucía? Seguir inyectando más dinero a la sanidad privada. En este año, 2024, 17 millones de euros a las clínicas privadas de Almería. En el año 2025, si continúa el contrato, como imagino que será la intención, 40 millones de euros. Si imagina usted, si imagina a los almerienses que no pueden acceder a su médico de cabecera o al especialista, ¿cuántos profesionales sanitarios se pudieran contratar con 40 millones de euros? ¿Se imagina a los almerienses en cuánto se pudieran mejorar sus condiciones laborales para que no haya una fuga de batas blancas a otras comunidades autónomas, a otros países por la precaria situación que viven los profesionales sanitarios en la provincia de Almería? Bueno, Evelyn, ¿qué te parece? Creo que de todo lo que ha dicho solamente lleva razón en una cosa, que eso sí que es verdad que lo dije anteriormente y lo sigo defendiendo. Se sigue diciendo que sí, que han vuelto muchos profesionales, pero es una auténtica realidad que en Andalucía cobramos mucho menos que en el resto de las comunidades. Por ejemplo, sin irnos más lejos, si nos vamos a Murcia, una enfermera, haciendo las mismas funciones que yo, cobra 500 euros más. Ah, sí. Y entonces imagínate un médico. Se dice que no, que ahora cobran más, pero ¿por qué cobran más o se ha igualado a otros sitios? Porque ahora hacen tardes. Pero es decir, hacen más horas, por lo tanto cobran igual que en otras comunidades, pero a cambio de qué, de hacer más horas para precisamente quitar esa lista de espera o de demora de demanda clínica en un centro de salud. Cuando habla de sanidad, a ver, la pandemia nos ha hecho daño a todo el mundo y evidentemente se paralizó el país, Europa, se paralizó el mundo completamente. Es decir, si estuvimos el tiempo que estuviéramos no se operó porque todos esos respiradores estaban reservados precisamente para ver qué es lo que pasaba. Entonces tú no vas a ponerte a operar una prótesis de rodilla porque creo que es más importante salvarle la vida a una persona y de eso se trataba. Eso ha hecho un tapón muy enorme que ahora tenemos que solucionar. Probablemente todos aquellos que se quedaron en lista de espera se guardarán en el cajón. Porque bueno, guardamos los que se quedaron anteriormente, vamos a esperar a que reclamen y vamos a continuar la lista por aquí a ver si por ahí podemos salvarlo un poco. Yo creo que más o menos es una estrategia que cualquiera de los dos partidos hubiera hecho, independientemente de unos o de otros. Y luego cuando hablan de la sanidad privada, de que han inyectado dinero, pues mira, si queremos quitar lista de espera y no damos abasto en el hospital para poder operar, tienes que darle salida a otro lado. Cuando dicen 17 millones de euros, sabemos lo que cuesta una prótesis de rodilla, sabemos lo que cuesta solo el material, sin contar con el anestesista, la máquina de anestesia, la medicación, etc. Sabemos la hospitalización. El problema es que no sabemos lo que cuestan las cosas, que tenemos una sanidad pública universal que no sabemos lo que cuestan. Pero es que miente con hipocresía, porque es que claro, ¿quién inventó la concertación con las clínicas privadas? El PSOE. En tiempos del PSOE... Porque era necesario. Era necesario, era necesario porque no tenía recursos suficientes, no tenía capacidad suficiente para atender a todo lo que le llegaba al Servicio Andaluz de Salud. Dice, tendremos que buscar una alternativa. ¿Cómo? Pues mira, es lo mismo que el que tiene el taller saturado y necesita arreglar el coche. Pues necesita irse a otro taller, a que te arreglen. Bueno, pues eso es lo que pasa, que se llevaban, se derivaban a otros... Pero no se trata de inyectar dinero, es que lo seguía pagando el SAT y pagaba menos, porque resultaba más barato el tratamiento en las clínicas privadas, por lo menos lo que siempre se ha dicho, que económicamente incluso salía más rentable. Bueno, pues lo inventaron ellos, ahora lo critican, ahora están denostando el tema de inyectar. No, se trata de la concertación con clínicas privadas para aligerar el peso de las listas del PERA, que eso es lo que hay que hacer, que hay que solucionar el problema. Y luego lo que me hace gracia es que habla del gobierno de España que procura que... Pues no, pues si desde la Unión Europea te han dado, creo que eran 162.000 millones de euros, has empleado solamente un 2% para sanidad pública. Un 2%, cuando en la pandemia se demostró perfectamente que no era el mejor país, no era el que tenía mejor armamento, sino el que tenía más personal sanitario, más respiradores para poder salvar a su población. Entonces, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Pues claro que estamos menos, claro que si todo el mundo tuviera la posibilidad de poder irse y dejar todo, menos lo que tiene la familia, claro que me voy a ir a un sitio donde me pagan mejor, donde tengo mejores condiciones laborales, donde no me tengo que machacar a guardias, porque en nuestro caso, por ejemplo, en enfermeros no, porque somos muchísimos más y es una labor diferente, pero en el caso de médicos sí que es verdad que existe ese déficit. Y es que no quieren hacer, por ejemplo, medicina familiar. Es que se han quedado 462 plazas desiertas en las elecciones del MIR. Primero, porque la forma de elegirlo ha sido pésima, cambiaron hacerlo todo, te haces tu lista, entonces entra, no entra, total, que han hecho que se queden plazas desiertas. Segundo, hay solamente 8.000, oye, pues súbela a 10.000. Si se presentan 14.000 personas, ¿por qué no la subes a 10.000? Amplía esas plazas, no necesitas gente, vamos a incentivarlo de otra manera. Es decir, que haya suficiente gente que pueda hacer ese MIR y que no tengamos que vernos en la necesidad de contratar, oye, yo los respeto, pero al final estás contratando gente extranjera para cubrir ciertos cupos o de difícil cobertura que no tienen una especialidad hecha y por lo tanto, como no han pasado vía MIR, su forma de tratar al paciente es totalmente diferente. Bien, vamos a escuchar ahora lo que decía el delegado de salud de la Junta de Andalucía en Almería, porque claro, el delegado conoce el problema y dice y reconoce cuál es el déficit, cuál es la problemática. Lo reconocen, por lo menos. Por lo menos no te engañan, no te manipulan los datos, no ocultan, no meten en un cajón, por lo menos afrontan la realidad y te dicen, sí, tenemos un problema con las listas de espera y estamos trabajando para solucionarlo y estas son las vías de solución. Vamos a ver lo que decía el delegado de salud. Con respecto a las críticas no vamos a entrar. Nosotros reconocemos que tenemos un problema, un problema de listas de espera, pero no es un problema de la Junta de Andalucía, es un problema de todas las comunidades autónomas y se especifica por una serie de motivos, una serie de motivos en los cuales en toda España se está produciendo un aumento de las derivaciones de atención primaria a consultas especializadas y de estas consultas especializadas se están derivando a un aumento de las peticiones de actividades quirúrgicas. Por lo tanto, tenemos un plan, estamos elaborando un plan desde la consejería y está en funcionamiento, que es un plan de garantía sanitaria, se puso en funcionamiento en febrero del 2024 y ya, como bien ha dicho el presidente, estamos reduciendo en más de 5.000 andaluces en esas listas de espera. Pero nos encontramos con varios problemas heredados, varios problemas heredados en los cuales nosotros afloramos las listas de espera, hay otros que las ocultaban. Y en segundo lugar, nos encontramos en el 2023 que por tener que pagar deudas de conciertos que hacía el antiguo gobierno de la Junta de Andalucía con clínicas privadas, nos encontramos con una deuda que tuvo que paralizar los conciertos que tenemos programados en el 2023 en cinco provincias andaluzas. Eso supuso, para que la gente se dé cuenta, que más de 38.000 andaluces se quedaron sin poder operarse y el 40% de las citaciones de intervenciones quirúrgicas programadas se suspendieron. Estoy seguro, como bien he dicho, que vamos a alegar al objetivo de que más del 60% de los andaluces y los almerienses que están en lista de espera fuera de garantía a 31 de diciembre del 2024 esté solucionado. Es que hay que reconocer que son grandes. O sea, vamos a ver, inventan el tema de la concertación con las clínicas privadas para aligerar la lista de espera y para dar opciones a los que necesitan rápidamente una intervención. Bueno, pues ahora resulta que se van del gobierno dejando a deber. Dejan a deber los túneles que construyeron. Túneles del AVE los dejaron a deber y los tuvo que pagar el gobierno entrante. Ahora resulta que han dejado a deber a las clínicas privadas y ha tenido que hacer frente, lógicamente, el gobierno entrante a esa deuda. Fernando Martínez se fue del Ayuntamiento de Almería dejándolo en la peor de las ruinas conocidas porque no dejó ni capacidad para pagar la nómina del mes de los funcionarios. Dejó el Ayuntamiento en bancarrota, en la ruina. Y lo consiguió con prosapia. Lo consiguió, que es una cosa estupenda. Mira, cuando escuchamos a un socialista exigirle al gobierno del Partido Popular en la Junta haber hecho en cinco años lo que ellos no hicieron en casi 38 años de gobierno socialista en Andalucía, hay mucha gente que se cabrea, que se encocora, que dice que a ver qué caradura tienen, que sinvergüenza, a mí, como los he visto tantas veces, a mí me produce una sensación de extraordinaria ternura. Porque piensan que realmente la gente es tonta. Y hace falta tener un corazón blando y una mente también muy suave para pensar que toda la gente que te oye es tonta. Vamos a ver, ellos no fueron capaces de reducir el problema de las listas de espera. Y siempre va a haber problemas de las listas de espera porque es un problema estructural del sistema público. Pero las listas de espera que había en el PSOE no son comparables con las que había ahora. Pero es que hemos visto a socialistas reclamar por las caracolas, por las aulas prefabricadas. Y tú dices, ¿cómo es posible que tengan tanta caradura? Llegará el caso de que a lo mejor son capaces de reclamar la autovía del mármol que en 40 años no fueron capaces de terminarla. Caso único en el occidente democrático conocido. 40 años para hacer una autovía y no había valles ni precipicios. 40 años. Bueno, lo han hecho. Han exigido, han mostrado su repulsa porque la autovía del mármol iba con retraso. Gracias, que nos tenemos que marchar. Una cosa rápida. Las listas de espera son lo mismo de malas con el PSOE, que lo mismo de malas con el PP, que lo mismo de malas con quien venga. Y luego, para que la gente lo sepa, en una organización profesional esto no es una industria... Las peores son las que se ocultan. Claro, eso por supuesto, eso por supuesto. Pero esto no es una industria donde entran por una banda unos tornillos y salen por otra. Si la lista de espera fuera la tendencia a cero, significaría que los personales sanitarios estarían ociosos en su puesto de trabajo, esperando que viniera alguna avalancha de enfermos. La lista de espera siempre tiene que haber. A mí me agrada oír a Juan de la Cruz diciendo que tiene un plan. A mí me encantaría, además, que Juan de la Cruz nos adelantara cuál es ese plan. Estaría también bien. Pero bueno, al menos dice algo. Pero las listas de espera son lo mismo de malas con el PSOE. Y ellos pueden dar buena cuenta y pueden dar másteres de listas de espera. Y el PP al menos es capaz de entender y de asumir que existen listas de espera. Es lo que me refería cuando hablábamos de la fecha de la finalización de la B. Tan difícil es decir que la B va a llegar. Pero no sabemos si el 26, el 27 o el 28. Ser sinceros. Simplemente hay que ser sinceros. Y es que eso es así. Si yo recuerdo cuando trabajaba en Granada hace cuatro años, hacíamos algo que se llamaba como Peonadas, tiene otro nombre, que era para quitar lista de espera. Que trabajábamos, aparte de nuestro trabajo, yo trabajaba en quirófano de neurotrauma, y nos hinchábamos de trabajar haciendo prótesis de rodilla. O sea, se hace tanto en pública, con la gente que tienes en pública, como luego en sitios que haces concertados. O sea, esto es histórico, va a existir siempre. Lo que pasa es que la pandemia lo empeoró. El problema es que tienen la poca vergüenza de echárselo en cara al otro cuando al final es un problema de todos los gobiernos y de generalizado desde luego en toda España. Muy bien. Muchas gracias, Evelin. Hasta la semana que viene. Que espero que hayan bajado las listas de espera. Para entonces, un poquito, un poquito nada más. Muchas gracias, Rafa Burgos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Igualmente, José Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Y la próxima semana hablaremos de las elecciones catalanas, que ya empezarán. Hablaremos del gobierno, ¿no? O es que un tílico total. Del gobierno o de los aspirantes a gobernar. Eso si le hacen al final va a conseguir, pues, de mona, hacerse el carnet, porque lo tiene caducado. Y creo que han denunciado por ahí que parece ser que... No quiere, como los yogures, como los yogures. Una falta administrativa. Un par de días, un par de meses más, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, rápidamente. No pasa nada. Pues no, hombre. Hasta que no esté podrido, por dentro y por fuera. Saludos, amigos. Volvemos mañana en otra edición de La Tertulia. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina